Te crees que es tuyo todo lo que pisas, te adueñas de la tierra que tú ves, mas cada árbol, roca y criatura tiene vida, tiene alma, es un ser. Parece que no existen más personas, que aquellas que son igual que tú, si sigues las pisadas de un extraño, verás cosas que jamás soñaste ver. ¿Has oído al lobo aullarle a la luna azul o has visto a un lince sonreír? Has cantado con la voz de las montañas y colores en el viento descubrí. Y colores en el viento descubrí. Y colores en el viento descubrí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!